¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video sobre cómo es que adelgazo mi rostro. Me habían estado preguntando algunas chicas cómo es que hago mi contorno y pues a veces me veo más delgada por aquí, pero es porque utilizo el maquillaje. Así que bueno, vamos a estar utilizando chicas una paleta de contorno que sea a preferencia mate. Es lo mejor que puedes utilizar porque si utilizas un contorno, por ejemplo, la parte oscura, que sea brillosa, se va a ver como sucio. Se va a ver como que a la hora que le da la luz o cosas así, se va a ver feo. Entonces te recomiendo que sea un contorno, una paleta de contorno que sea mate, mate. Bueno, otra cosita que también hago de vez en cuando, ustedes saben que hay muchas cosas para supuestamente adelgazar los cachetes y muchas cosas, ¿verdad? Bueno, yo compré este aparatito que ya lo tengo como dos semanas y esto es para hacerte en esta partecita de acá y es bueno, es bueno. Yo lo hago, pero no lo hago muy seguido ya que te deja doliendo un poco a la hora que lo haces porque te remueve toda la grasita que tenemos por ahí. También otra cosa que hago es hacer esos ejercicios faciales, así. Hago de esta manera, hago como el pececito. Lo hago también a veces cuando estoy sin nada que hacer, claro, también lo hago. Pero principalmente les voy a enseñar cómo es que adelgazo mi rostro con maquillaje. Y discúlpenme, miren, me está chocando el cabello y se me está poniendo rojo. Esto es lo que me pasa siempre, a mí la verdad, se me pone rojo. Le daremos esta cosita roja. Bueno, yo voy a estar utilizando la paleta de contorno de White Sea Collection. Esta de acá es en tonos mate y bueno, es muy buena. Me gusta porque pigmenta bien, o sea, no son secos, como que tienes que estar raspándole para que saque el producto. Entonces está muy bien. Más bien hay que tenerle como cuidado porque de que no vayas a agarrar mucho producto porque si no vayas a dejar tu manchón. Es preferible agarrar de poquito a poquito a más. De poquito a más sería mejor para que tú mismo vayas graduando. Ok, ahora lo que yo sí hago también es que cuando hagas contornos, tú que eres de carita redonda, igual que yo, no lo vayas a hacer el contorno como que así recto. O sea, si es que este es el pómulo, no lo hagas así, sino que todo lo que voy a hacer va a ser todo como yendo hacia abajo. Todo tiene que estar yendo hacia abajo. Ok, de esta manera vamos a hacer como un aspecto así como que el rostro más como terminando en punta. O sea, hacerlo más delgado. Eso nos va a ayudar bastante porque es lo más preferible que lo hagan de verdad. Yo les recomiendo eso porque a mí me funciona. Porque si tú lo haces, por decir, el contorno lo haces así, no. O sea, tienes que hacerlo todo hacia abajo. Yo cuando, por ejemplo, pongo el contorno, el rubor y el iluminador, todo lo hago en esta posición. Todo mirando hacia abajo. Igual estas zonas de aquí también hay que utilizar el contorno para adelgazar esta parte. Pero principalmente la parte de lo que es el todo, lo que es los pómulos y los cachetes, todo tiene que ir hacia abajo para que de esa manera pues se vea más delgado nuestro rostro. Me gusta esta paleta porque trae mucho más colores. Trae varios colores oscuros y trae más colores claros. Este de aquí tiene un toquecito de... Este de acá pareciera que tuviera brillo, no es. Pero bueno, estos son unos tonos que trae. Incluso puedes utilizarlo como compacto si es que tú eres una blanquita, uno de estos colores. Pero bueno, yo no lo utilizo así. Yo seguí mi maquillaje con un polvito translúcido. Ya puse mi base, que la base que estoy utilizando es la de L'O'R. Y bueno, yo comienzo siempre con lo oscuro. Yo preferible, yo lo hago siempre, siempre, siempre. Casi siempre, mejor dicho. Siempre lo casi, lo casi hago con polvo. No me gusta utilizar, hacer contorno en crema porque es más dramático. Aparte que yo que tengo la cara grasosa, pues voy a derretir como una mantequilla. Y no me va a gustar tener ese fastidio en el rostro. Prefiero ir a lo seguro, ponerme un contorno que sea en polvo, que me va a sentir segura. Y que voy a poder graduarlo a mi gusto. Ya que si tú utilizas el producto en crema, recuerda que el producto en crema tienes que sellarlo con un compacto. Entonces ahí ya se va a ver pesado el maquillaje. Entonces yo prefiero hacerlo de esta manera. Bueno, yo voy a estar utilizando este de acá. Entonces hay que agarrar poco producto. Y yo voy a estar utilizando esta brocha que es así angular. Entonces esto nos va a ayudar. Entonces más o menos nosotros nos podemos guiar desde la patilla, desde donde están nuestros pelitos. Así, en esa dirección. Va todo hacia abajo. ¿Vieron? Cuando tú haces la boquita de pescado, ves que se marca una línea por acá. Entonces tienes que ir más o menos hasta esa dirección. Pero solamente hasta aquí. No te vayas a pasar la raya hasta por acá. Solamente hasta esta parte nada más puedes usar lo que es el contorno. Entonces vamos así y afuera hacia adentro. Pero suavemente, sin jalar demasiado la piel. Lo difuminas también si gustas. Al mismo tiempo que lo vas aplicando para que sea un poquito más natural el acabado. Pueden ver ustedes. Lo hice muy suave, con muy poco producto. Y ya pueden ver ustedes la diferencia. No sé si ustedes lo ven. Pero bueno, se ve una pequeña huella aquí hasta acá. Y aquí no hay nada. No sé si ustedes lo logran ver. Pero es algo muy sutil. Ok, es algo más sutil. Ahora, en el caso de que si tú quieras un poquito más. Pues le pones, pero no en esta parte. Sino que en la parte de arriba. Y lo vas difuminando. Ok, con esta brocha nada más. No voy a estar utilizando 100 brochas para hacer todo este contorno. Pero solamente las que sean necesarias y con las que ustedes se acomoden. Ok, hacemos este contorno. Bueno, luego que hemos hecho esta parte que más o menos ya ustedes ven que se está marcando. Vamos a agarrar también esta partecita en todos los crecimientos de nuestro cabello. Más o menos. Como yo tengo la frente amplia. Bueno, por si normal que toda la parte de arriba se vea grande para que la parte de abajo se vea delgada. Pero yo no me avergüenza de mi frente amplia. Pero yo la voy a contornear un poquito. Solamente en los laterales. Aquí y acá. Nada más. Hacemos esto. Y vamos jalando este contorno hasta llegar al pómulo. Aquí donde hemos marcado. De esta manera. Ok. Pero poco producto. Sin exagerarlo porque así de todas maneras se va a notar. Ahora que ya hemos hecho esto, agarro un poquito más. Y vamos agarrando desde aquí un poquito. Y marcamos la parte de lo que es este... ¿Cómo le llaman esto? Las laterales de aquí. No sé cómo le llaman ustedes. Y marcamos esto. Para las chicas que tenemos papadita. Puedes disimularlo un poquito, ¿no? Vamos a disimularlo un poco. Para las chicas que estoy un poco agripada. Y estoy con la garganta que me fastidia. Pero... Bueno, ni la... Ni nada puede contra mí. Ni la gripe. Bueno, hacemos esto. Lo difuminamos muy bien. La partecita también lo hago. Todas las orillitas. Pero no vamos a agarrar tanto producto. Sino que en esta parte también siempre le marco. Ups. O sea, se me echó ahí. Ok. Marcamos acá y difuminamos. A la misma vez que aplicamos, difuminamos. Y suave. En esta parte de acá, yo ya apliqué lo que es mi corrector. Y mi polvo compacto. Así que no tengo necesidad de ponerle aquí. Pero en el caso de que ustedes quieran difuminar más esa parte. Puedes utilizar un color como este. Que es medio como vainilla. Yo voy a agarrar solamente un poquito con esta brocha. Que tiene los pelos un poquito más apretados. Entonces lo vamos a aplicar aquí a toquecitos. Así como forma de un triangulito. Pero una cosa que es y no es. Tampoco, como les digo, no le aplico mucho. Ok. Agarro otro poco más. He visto que chicas también marcan aquí. Pero yo no lo hago. Yo no lo hago, chicas. No sé. No me llama tanto la atención. Pero bueno. Lo aplicamos un poquitito. Bueno. Ahora vamos con lo que es el rubor. Voy a estar utilizando un rubor naranjita. Que a mí me encanta bastante utilizar. Este. Puedes utilizar cualquier brochita. Pero yo voy a agarrar una brocha que sea mucho más suavecita. Esta me gusta porque es bien suave. Y me gusta a la hora de aplicarlo. Vamos a aplicar también aquí. Pero no la voy a aplicar como una bolita. Sino que aquí como ya está el contorno. Entonces arribita del contorno lo vamos a aplicar. Ok. Yo lo estoy aplicando sin presionar tanto la brocha de esta manera. Sin hacerlo así. Solamente así. Ok. Entonces. Aplicamos el rubor. De esta manera como les digo. Todo yendo hacia abajo. Ok. Y ahí graduamos el tono. Ay me da picazón el cabello este. Miren como me ha dejado de acá. Ok. Aquí. Ahora. Bueno. Si es que en el caso de ustedes quieren hacer contorno en la nariz. Bueno. Ya se depende de cada una. Brochita. Que tal vez me ayude. Esta de acá. Que es de Jessy. Estas brochitas son de. Es una chica peruana que sacó sus brochitas. Y son muy bonitas y muy prácticas. Porque esta clase de brochita. Si no la he visto en otra marca. Bueno. Voy a estar aplicando otro color. Voy a estar usando este. Y vamos a agarrar un espejo para esto. Ok. Yo cuando hago a veces el contorno de nariz. Siempre me guío por lo que es la parte de lo que es donde empieza mi ceja. Más o menos por acá. Y vamos a formar una línea. Ok. En el tronquito. En el huesito de la nariz. Ok. Yo lo voy a hacer así. Ven. En el tronquito. En el huesito. Hacemos este detalle. Ok. Yo lo estoy haciendo así. Solamente a toquecitos. Empiezo a difuminarlo también. Un poquito. Entonces de esta manera pues adelgazo un poco mi nariz. Porque mi nariz es gordita igual que mi cara. Así que este. Luego vamos a. En esta parte vamos a jalar una línea. Chicas. He agarrado una brocha más grande. Bueno. La parte de acá no la puedo finar más. Porque esto es más redondita. Pero. Bueno. Yo voy a hacer lo mejor posible. Vale. Ok. Y marcamos acá. Lo difuminamos con esta brocha. Vamos a agarrar ahora iluminador. En este caso puedes utilizar cualquiera. A mi me gusta este de aquí de. El de. Bueno. El de. O el de Huda. Pero puedes utilizar cualquiera. Yo para la nariz. Utilizo un poquitito aquí en la punta. Ok. Y acá. Hasta aquí. Y. Hacemos este pedacito. Si es que hace falta. Luego voy a agarrar una brocha de abanico. Que es para utilizar lo que viene a ser el iluminador. Hay personas que también utilizan para. Cuando se cae poquito de residuo. También lo utilizan. Pero yo lo utilizo más para lo que es mi iluminador. Ahora el iluminador vamos a ponerlo en esta parte alta. Ya hemos puesto contorno, rubor y ahora falta el iluminador. Lo vamos a aplicar aquí arriba. Esto nos va a ayudar muchísimo. Ya que nosotros queremos adelgazar y afinar nuestro rostro. Esto va a resaltar. Ahora también aplicamos un poquito acá. Bueno si es que les gusta. Si no, no. No hay necesidad. Luego aplicamos un poquitín aquí. Yo no aplico en esta parte. Porque por si ya tengo mi grasa natural. Que ya está chicas. Así es como luce más o menos así. Yo la he aplicado lo poco que he podido. Para oscurecer un poco. En esta parte pues no hay nada. Y pueden ver que esta parte se ve. Sin nada de contorno. Puedes ver que está más gordita. Y esta parte pues no se ve tan gordita. Porque está como que. Las facciones que yo le he marcado. Pues no son hacia adentro. Sino que son hacia abajo. Y hace que luzca pues un poquito más delgado el rostro. No sé. Si ustedes lo venían. Empezar con la otra partecita. Bueno chicas. Espero que les haya gustado. Otra cosita que también hago yo bastante. Pues es jalarme bastante el cabello. Creo que en muchas ocasiones ustedes me ven. Que yo me sujeto bastante al cabello. Porque eso también me ayuda mucho. Y pues las pelucas. Trato de siempre ponerlas. Las pelucas que son largas. Me gustan. Porque disimulan un poquito las partes de los cachetes. Y bueno. Eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado. Y espero que se hayan adelgazado un poquito con el maquillaje. Y bueno. Espero que les guste chicas. Nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Y también déjame aquí abajo en el comentario. Cuál es el video que quieres que haga a continuación. Así que chicas. Nos vemos. Cuídense mucho. Y les mando un besito. Bye bye.